Se me enamora el alma Doblar la esquina, perfumado de albahaca y manzanilla Se me entiende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tardar Entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La laña arde Se nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La laña arde 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 ¡Gracias! ¡Gracias!